En la entrada de Lourdes nos abraza Crucificado Cristo. Aquí, en la entrada de este santuario, queremos entregar todo lo que somos y tenemos en preparación a la fiesta de Lourdes, del día 11 de febrero. Señor, venimos aquí a tus pies a entregarte todo lo que somos, todo lo que tenemos, nuestras necesidades. Derrama tu sangre, Señor, sobre nuestra vida, sobre nuestra historia. Sana, Señor, nuestras heridas más profundas, esas heridas que a veces no nos atrevemos a contar a nadie. Limpia, Señor, con tu agua toda la suciedad de nuestros caudales, de nuestros ríos internos, transformanos, Señor. Haz que, como las velas que están en este santuario, se encienda en nosotros la fe, se encienda en nosotros el amor, se encienda en nosotros la esperanza. Haz, Señor, que podamos volver a vivir la vida plena, que volvamos a nacer del agua y del Espíritu, que volvamos a encontrarnos contigo, que tú eres el amor. Lléname de ti, Señor. Toca mi vida, Señor. Restáurame, levántame, ayúdame, Señor. Ya no tengo a casi nadie más que a ti, Señor. Tú eres mi esperanza. Tú eres el amor. alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas escóndeme, no permites que me aparte de ti, del enemigo malo defiéndeme, en la hora de mi muerte llámame, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.